...en el saneamiento de las arterias principales de todos los ciudades que quedaron oscuridas al paso del huracán en Ancora el territorio. En Salud a la Camerita efectuarán una jornada que comenzaron el 1 de febrero y concluirá el 15, fecha que se denita a quienes se enamoran en la actividad tribunal y recordación del matrimonio de Salud Miro Pérez Hernández, mártir que identifica al sector. En una fusión de talento y estilo, la compañía es Alfonso de Alcantara invita a un espectáculo inédito el próximo 4 de febrero con el programa titulado Berlín, La Habana, Sueño de Luz. Según informó su director Alicia Alfonso, en el antiguo antiguo en el Escuela y Grupo Musical subirán a la escena del anfiteatro y del Centro Histórico de esta capital donde se conmuda la maestría de artistas animales a integrar un grupo de la ciudad. La nueva propuesta incluye además la banda musical Berlíesa Rospetil dirigida por el compositor George Rumer, creada y formos legendarios conciertos de luces que han cautivado a ciudades como México, Estados Unidos y otras naciones. El vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, renunció hoy al cargo de ministro de la presidencia que también ostenta para participar como candidato a los comisos generales de 2024. El anuncio fue hecho al cumplir también con la presidencia de ministros que se fue en una nota oficial de la dirección de comunicación de la República. Según el texto, Carrizo se mantendrá en el cargo constitucional de vicepresidente de la República y desarrollará funciones que le asigne el jefe del Estado, Laurencio Cortizo, entre ellas su asistencia con derecho de voz en las sesiones del gabinete. Para su noticia se la distinción a primer motivo del acto nacional por el día del trabajador de servicios comunales, el intercambio cultural entre Cuba y Alemania, el espectáculo Sueño de Luz, el anuncio de renuncia del ministro de la presidencia de Panamá de cara a elecciones. Estas son las noticias de Cuba y el mundo. Esto es algo de lo que ha preparado rebelde para mañana jueves. Desde la 5 de la mañana, frecuencia total, con el calendario musical, nos conciertos el profesor Manuel Calvino. ¡Adivina, compañero! Hecho en Cuba A las 12 y 30 de la tarde, Hecho en Cuba, con informaciones y la música de todos los tiempos. A la 1 y 30 de la tarde, Vizio Antónica, es asignatura. El reporte de los corresponsales sobre el universo de Núñez, Marisol García, en su textura, en el medio de la música, se actualiza sobre el disco Cosdata, de la cantar Obamá. La revista aquí, a partir de las 4 de la tarde, con el segmento de poesía por Rafael Amador. El tiempo para la alta, por el historiador del Palacio Nacional de Cuba, Miguel Cabrera. El periodista Machado Conce, con su acostumbrado comentario cultural. Y el modelo volante, con Sandra Paul. Y por la FM de Rebelde, a partir de las 8 de la noche y hasta las 12 y 30, Mística Viva, con la actualidad musical de Cuba y el mundo. ¡Gracias!